No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar y te lo voy a tirar a tomar Yo quiero cerveza hasta que esté a ti en la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la fiesta Yo quiero seguir la chela, que no pare esta fiesta Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir chupando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar y te lo voy a tirar a tomar Yo quiero cerveza hasta que esté a ti en la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada, me siguió la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chupar y te lo voy a tirar a tomar Yo quiero cerveza hasta que esté a ti en la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Que me pase en otra chila y que cambie en este ritmo Yo quiero cerveza hasta que esté a ti en la cabeza Yo quiero cerveza hasta que esté a ti en la cabeza Yo quiero cerveza, hasta que suate la cabeza No me importaría, divertirte hasta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar